amigos qué gusto saludarles aquí les tengo el panorama de lo que usted estará viendo a lo largo de las próximas horas muy buen tiempo que tenemos para nuestro estado de zacatecas predominan los cielos despejados van a enfriar un poquito las temperaturas en el amanecer pero muy poco seguimos con niveles pasables todavía en esta primera semana del mes de diciembre yo le tengo el pronóstico preciso y así le platico que estoy esperando para calera un amanecer por los cuatro la máxima será de 22 sombrerete tendrá los 23 lo que tendremos aquí nosotros en la capital es un amanecer por los cuatro máxima llegando a los 21 y ya le digo las temperaturas mínimas siguen estando pasables alrededor de los 5 grados poquito abajo de ello las máximas entre los 20 y 21 que se supone es la temperatura más agradable para el cuerpo humano este es el pronóstico del tiempo de meganoticias no 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 CC por Antarctica Films Argentina